Han robado y han incendiado mi país Abran sus ojos, hay un tirano Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Ese tirano, desde su torre, nuestras cadenas a deber ¡Holy shit! I could swear I hear music Chao, 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 con mi sonrisa ensangrentada Nuestra lucha continuará Y si me muero, lo haré riendo Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao ¡Tengo contacto! He despertado, encadenado, ovela, chao, vela, chao, 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 la tierra mía ¡Destruy, Aron! ¡Ese piranón! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Chao, chao, chao, quememos todo! ¡Alcá se edita! ¡Y volveremos a empezar! ¡Getting down! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Honyo! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Now it is. Teni, esto hay bueno! ¡Va! Sonido, si? Si. Listen, if you are good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. Meet you back at camp.